La actriz italiana Asia Argento, que acusó de violación al productor Harvey Weinstein, aceptó pagar 380 mil dólares a un joven que dijo haber sido atacado sexualmente por ella, según informó el diario The New York Times. De acuerdo con el reporte, el actor y músico de rock Jimmy Bennett denunció una agresión sexual ocurrida en 2013 en un hotel de California. En ese entonces el joven tenía 17 años y Argento 37. La edad legal de consentimiento a una relación sexual en ese estado estadounidense es de 18 años. Según el periódico, los abogados de Bennett pidieron una indemnización de 3,8 millones de dólares por haberle infligido de forma intencional un sufrimiento emocional y pérdidas de salario tras una agresión sexual. Argento se convirtió en una poderosa voz del movimiento Mitsu, tras acusar a Weinstein de haberla violado en un hotel durante el Festival de Cannes de 1997, cuando tenía 21 años. The New York Times informó que la denuncia de Bennett fue realizada un mes después de que las acusaciones de Argento contra Weinstein se hicieran públicas. El abogado del joven indicó que su cliente recordó el episodio cuando vio a la actriz presentarse como una víctima de agresión sexual.